Y escuchen este hecho insólito, una niña de origen indígena fue trasladada en un avión desde el Bichada, en el oriente de Colombia, hasta Popayán, en el suroccidente del país, para que recibiera atención médica. La pequeña de cinco años ya fue dada de alta, pero permanece en el hospital porque su EPS no la ha regresado a su población. Caprecón se abstuvo de hablar del caso en Popayán. Jacqueline Mesa llegó el pasado 15 de agosto a Popayán con su hija, quien había sufrido quemaduras con agua caliente. Caprecón su EPS la atendió en la primavera Bichada y la remitió a Popayán, donde llegó en un vuelo alquilado especialmente para eso. Y ahí llegué en la primera, la niña estaba especializada ahí, una noche, después como a las 11 de la mañana, me sacaron para acá, para Popayán. Luego de recibir atención médica durante un mes y de ser dada de alta, las dos mujeres no han podido salir del centro asistencial, por lo que Caprecón no ha cumplido con el compromiso de regresarlas al Bichada, denuncian los médicos. La empresa Caprecón, que inicialmente contestó y se responsabilizó en que iban a hacer todos los trámites para devolverla a su sitio, ya no volvió a contestar. Y la respuesta de Caprecón a nivel local es que ellos no tienen nada que ver con este asunto. Noticias Caracol quiso obtener una respuesta de Caprecón en Popayán, pero aseguraron no tener autorización para referirse a este tema.